Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Como sabemos, el Tri se enfrentará ante Brasil este domingo 10 de marzo, a las 7.15 pm hora mexicana. Recordemos que es un gran reto para el Tri, ya que en tres duelos anteriores han sido derrotadas por la selección de Brasil. Donde han marcado 13 goles y las mexicanas no han podido registrar anotaciones. Pero como vemos, en esta liga de la Copa Oro Femenil, las aztecas pudo vencer al equipo de las Barras y las Estrellas, una de las favoritas a ganar la Copa Oro. Al igual que Brasil que llega a este partido con un marcador invicto de derrotas, ya que viene de haber ganado todos sus partidos del torneo. ¿Ustedes qué equipo creen que ganará? Recordemos que el Tri está muy bien consolidado, con estrategias de juego coordinadas y con la mentalidad de llevarse el triunfo. Y esperemos que este encuentro no sea la excepción. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!